La Biblia 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 Me ganaron, ¿eh? Pues nada más así un poquitín porque no te preocupes hay bastante trabajo para ti también hoy Sí, a ver qué vamos a hacer, amorcita Hoy vamos a hacer lo que creo que una de las cosas que más nos pidieron que les enseñamos cómo se hace la pasta de verduras que tanto enseñamos en las historias ¿Cómo se llama esa pasta de verduras, amorcita? Se llama Zacusco y hay de varios tipos de vinete se puede hacer bueno, yo lo dijo ya hermano, ¿no? Sí, 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 pero bueno, vinete es berenjenas de champiñones de frijol yo diría que los de vinete y lo de frijol es lo que más al menos en mi casa lo que más se come pero hoy vamos a hacer de berenjenas Bueno, y a ver, ¿y qué tienes montado por aquí ya? Yo he montado esta maquinita con cual vamos a maserrar varias cositas Mi mamá, por supuesto aquí el chef principal una vez más ¡Hola mexicanos! ¡Jajaja! Creo que mi mamá siempre está saludando así ¡No! Sí, sí, sí Y de hecho ya tenemos preparados algunas cositas porque mi mamá ha trabajado estas semanas y estos días y aquí tenemos por ejemplo los ¿Cómo son las reyes? Siempre se me va Estos vendrían siendo pimientos Los pimientos ya asados y ya peleados ¿Pelados? Ah, no peleados, pelados Pelados Y también las berenjenas los ha asado mi mamá y los ha pelado y estas las vamos a maserrar Mira, algo que sí les podemos compartir es que estas son básicamente cebollas hervidas pero este proceso si lo alcanzamos a hacer hoy temprano Pero bueno, creo que con esto vamos a empezar así, mami? Sí, mami, podemos que le macinamos pero podemos que le macinamos después le macinamos vinetele, mami Mami, ¿puedes poner tus ingredientes? ¿Cuántas ingredientes? Ardei capilla, que le hemos copado Chapa, ulea, ponemos un poco de sal y le damos un poco de fuego y le damos un poco de fuego y la urma, ponemos vinetele Ok, ok Oye, creo que lleva menos cosas de las que pensabas, ¿verdad? Sí, 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 yo no sé por qué tenía la idea o más bien dicho como que mis recuerdos también eran y tomates y otros ingredientes Pero bueno Entonces, ahorita, ¿tú qué vas a hacer, amorcita? Yo voy a macerar esto y deben de saber también una razón por cual mi mamá los ha asado antes estos y los vinete, que by the way ven aquí para que veas cómo son Mira, son en bolsitas Ok Y de hecho son, bueno, ahorita ya se congelaron pero fueron congeladas A ver, y básicamente estos bueno, más bien estas son berenjenas, asadas, peladas y guardadas en el congelador Sí, mucha gente acostumbra ya a comprarlos del mercado pero nosotros los hemos tenido de cosecha propia Entonces, para no echarse a perder mi mamá, pues cuando ya los agarró de la sorcia propia pues los azoy los cocinó directamente Y al cabo, ahí en el congelador se conservan de lujo, ¿no? Exacto Coacemos ardei y y le echamos la ceapa y le echamos la ceapa para que no se quiera así para que no se quiera así para que no se quiera así Pero esto en general o así hacemos? No hay quienes le echamos así no solo hacemos pero no es así pero no es así así que no es así y le echamos la ceapa porque pierde más de la ciencia ¿sí? Pues eso sí, porque ahora no tengo nada de mis ojos aquí cerca, pero hace una hora, no vean no podía estar ni aquí o sea Por la cebolla? Sí Sí Mamá Yule ya te ganó, morsica Sí, me dijo que quiere ver así ya antes cómo funciona o sea, si todo bien si la monté bien y así y después pues me dejé a mí Oye, ¿te imaginas? Primera curva que le da y se cae Amestecamos 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 ooo, mire punemos y la ceapa así le amestecamos deodatá así le amestecamos ¿entendés? ¿entendés? Oye, de dónde se va a ir, mamá? Tiene un sazon absolutamente increíble Es brutal Es brutal Yo diría que mamá Yuley tiene el mejor sazon de toda Romana ¿Cómo? Es el más bueno de que te da un gusto buen la máncare y es el más bueno la esta de Romana Oh, gracias mi hijo Oye, ya se hace una sopa espectacular Pues a ver, amorcito a ver si ahora sí a ver si te deja mamá Yuley, ¿eh? Ya Esta cosa por cual sale todo el rellenito Dice mi mamá que es más chiquitito o sea, tiene hoyos así chiquititos y por eso va así un poco más difícil el proceso Mira que lento sale Sí De hecho creo que yo le tengo que Empujar, ¿no? Sí Uy, ya sabes cuánto me gusta a mí Meterme las manos en mí Bueno, a ver, este proceso creo que llevará un ratito, ¿no? Sí Hasta que se muela todo esto ¡Ahhh! Cómo se siente, no me gusta Sí Está bueno, ¿no? Ya, al final ¡Uh, uh! ¡Chebune! ¡Ja, ja, ja, ja! Dice, pero cuando comes está rico! ¡Oh! Pues al final, sí está riquísimo Llegaron los refuerzos, amorcito Sí, claro Es que tenemos que hacer no nada más estos Los Ardeis Sino también las berenjenas Entonces Creo que mamá va a terminar más rápido Porque ella sí está Con experiencia Y dice que está más grande Oye, le llevas ventaja Pero es que igual y te termina rebasando, ¿eh? ¡Ja, ja! Seguramente Conociéndola De hecho, cuando cerramos la cámara dice A ver, ya, ya grabaron Déjame a mí y yo ¡Ja, ja, ja! Esto que acaba de montar aquí mamá Yuri Es uno igual que este Ajá Pero un poquito más grande como pueden ver Y aquí mamá Yuri va a moler las berenjenas Exacto Oye, ¿te diste cuenta Que cada quien Tiene el triturador a su tamaño? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, es que ahorita que veo a mamá Yuri y aquel triturador que tiene ella Ajá El tuyo parece como de juguete ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes? Pues un poco sí, la verdad ¿Te das ahí chapetina? No, puedo continuar ahí Ok Dice, ¿te dejo aquí? Yo no Está, está bien Ahí voy A ver, no Es que yo también tengo que Que tener aquí una posición poco ortodoxa ¡Ja, ja, ja! Porque ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, claro! Porque si no se pegan ahí los brazos, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Hostia, o si no me pego yo ¡Ay, amorcito! Oye, y tenemos aquí Un life hack Pues para no A ver Eso es muy humano La verdad A ver, a ver, a ver O sea, para no ensuciar ¡Ja, ja, ja! Porque le cae agua ¡Ja, ja, ja! Oye, no te miento Esto también podríamos hacerlo en México, ¿eh? Seguro algún mexicano también se le hubiera ocurrido poner algo abajo Para no ensuciar ¡Ja, ja, ja! Terrible situación Oye, amorcito ¿Sí? La velocidad con la que va mamá Julie de verdad no tiene sentido, ¿eh? No, es que de verdad, o sea, no tiene ni dos minutos del clip anterior Y mamá Julie ya está acabando A ver, dijo que me deja a mí también hacer allá A ver si voy mejor No, es que aquí no veas, mira O sea, esta agua no baja No quiere bajar O sea, yo aunque estoy creciendo La velocidad, nada O sea, no baja Esto no baja Parece que entre más rápido de le das, más lento baja ¡Ja, ja, ja! Aquí se ve terrible la situación Enfrente De, de arriba, de frente, de donde, de cualquier, cualquier ángulo No merge No, no merge, no merge A ver, me toca a mí intentarlo Merge, merge Ay, concurs, mijo Esta gata Oye, ¿tú cómo sientes eso de agarrar así con tu mano? A mí me gusta cocinar y usar las manos Bueno, más bien, no me molesta Oye, está padre esta cosa, ¿eh? Eh, sí Nada más que después de dos horas No sé qué tan pareja va a parecer Bueno, eso también es verdad, ¿eh? Yo nada más de que vine a hacer lo último Viniste a probar tú también Es que aparte yo soy lento, entonces Tal vez iba a poder entorpecer un poco el proceso Tu tarea es como la de la otra vez O sea, tú le vas a girar Ah, allá En el fuego Sí Me encanta, me encanta girar en el fuego Pero quise también que intentes eso Puedes mostrarles amorcito lo que ya tenemos aquí hecho Que de este lado es el pimiento que ya está molido Bueno, todo lo que es rojo prácticamente Sí, y de este otro lado está el vinete O sea, las berenjenas también ya molidas Exacto Y está todo combinado con cebolla, ¿no mamá Yoli? O sea, hasta chapó y vinete le da Ah O sea, lo blanco de aquí es la cebolla Yo quise decir, pero quise dejar de terminar Sí, cierto, cierto Hay un poquito de verde Porque pues lo utilizaron primero para las berenjenas Después para el pimiento y las cebollas Y por eso hay un poquito de vinete, pero no pasa nada ¿No? Exacto Al final todo va junto Todo va al mismo lado Y ahora pues vamos a desmontar todo de aquí Y creo que vamos a lavar trastes y... Después al fuego Exacto Esa es mi tarea Voy a moverle una vez más Sí, mi hijo Umberte Yo soy el Umberte Man El hombre que le mueve ¿Cómo pasa? Soy Umberte Omne Umberte Omne Umberte Kumana Esa no tiene ningún sentido Lo que dijiste No? Ninguno En mi cabeza tiene mucho sentido Antes de llevar todo al fuego Mucho aceite Mucho ulei Mucho ulei Mucho ulei, mamá Ulei ¿No? Como un litro Un litro de aceite Pero bueno, a ver Es un litro de aceite Porque también vean El tamaño de olla que tenemos aquí Si se me atreve Me ponemos apoyo Bien, perfecto Eso ya... Ya empieza a conturarse ¿Es correcto? No tengo ni idea que quisiste decir O sea, a tener un contour O sea, una forma Sí, sí Ya empieza a agarrar forma Ándale ¿No es greu? No, 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 no Es que yo soy el cameraman Eso sí Eso sí, eso sí existe en rumano ¿Eso sí? Eso sí Bueno, seguramente este lugar Les será familiar De uno de los videos anteriores, ¿no? Sí, del video de las... De la mermelada Que les... Se los ponemos... Nunca sé dónde en qué parte Aquí Ahí, sí Ahí era Se los ponemos allá Oye, pero yo les iba a decir Que es increíble Como este espacio En los dos años que llevo acá Nunca lo habíamos usado Y... En dos semanas Tres semanas Lo hemos usado ya dos veces Sí, no, veas Tiene años de uso No, me queda claro, ¿eh? Porque aquí se hacen todas las mermeladas Y... Y si hacemos mermeladas varias O sea, en el video Pues ese que les... Que se los ponemos por acá Hicimos mermelada de ciruelas Pero... Hacemos mermelada de fresas Mermelada de peras Con nueces Hizo mi mamá una vez De chavacano Esa pasta Esta pasta de verduras Ahorita hacemos con berenjena Pero también hacemos con frijol Entonces, pues sí Hacemos muchas cosas aquí El fuego Ya prendió Y ahora... Viene mi tarea Que va a ser... Moverle Moverte mano Quiero intentar tú también Ahorita no es difícil Pero como... Como la otra vez Seguramente va a venir un momento En cual va a salpicar Eso es verdad Y también yo quería preguntarte Nosotros... A ver, estamos haciendo todo esto Aquí en el pueblo Tenemos aquí pues este... Tremendo... Lugar Tremendo lugar para... Para... Hacer esto, ¿no? De ponerlo a calentar Ajá Pero esto... Siento que también... Si alguien lo quiere intentar en casa O sea... Puede hacerlo, ¿no? De hecho mi mamá pone pepinillos en la casa Ajá O sea... Y también las compotas Yo nunca la he visto hacer... Eh... Mermelada o... O sea... Cusca... Pues en la casa Porque tenemos este lugar Pero... He visto personas que viven en un edificio como nosotros... Ajá... A la ciudad Y sí he visto que están haciendo... Porque mira... De hecho... Básicamente... Lo que necesitan... O al menos... Por ejemplo... Lo que va a llevar esto que estamos haciendo hoy... Ajá... Son... Berenjenas asadas y peladas... Pimientos... Ajá... Asados y pelados... Sí... Nosotros los hacemos así... O sea... Asados... Porque les dijo mi mamá... Es más... Eh... Fácil de digerir... O sea... Para el estómago... Le cae mejor a la pancita... Después... La cebolla... La cebolla solamente está hervida... Hervida para... Igual sacarle la acididad... Ok... Y después... Simplemente... Fue... Moler el pimiento... Ajá... Moler las berenjenas... Ajá... Y la cebolla... Junto con el pimiento... Exacto... Y después... Aceitito... Ajá... Lo traemos aquí a la olla... Exacto... Al fuego... Y de momento... Ahí vamos... Hasta ahí va el proceso... Pero es algo que pueden hacer en casa... Si lo quieren intentar... Y yo sí tengo que decir... Esta cosa... Que va a terminar saliendo de aquí... Es deliciosa... Exacto... Es espectacular... Y lo que más... O sea... Lo que se necesita más... Sal... Y conservante... Dijo mi mamá... Pero mira... Son cosas... Que todos podemos tener en la casa... Que seguramente... Todos tienen ahí en su cocina... Escondidos... Y que pueden intentarlo... De verdad... Porque no se van a arrepentir... Inténtenlo... Y no se van a arrepentir... Se los prometo... Si de hecho... Si... Si tienen así como... Creo que... También podrían hacer... Nada más... Como un frasquito... Para intentar... Claro... Si... A ver... No les recomiendo... Que hagan todo esto... La primera vez... Porque... Imagínate que no les gusta... Si... Igual nada más... Hagan así como... Poquillo... Ajá... Para probar... ¿No? Exacto... Es la segunda vez... Que hacemos... Algo para invierno... Con ayuda... O sea... Con la ayuda de mi mamá... Pero para las próximas... Para las próximas veces... ¡Ya! Tendremos que hacerlo solos... Si... Ya... Ya somos los pollitos... Que van a volar... Solitos... Oye... No... Pero es que a ver... Con el tema de hacer las conservas... Por más que yo sepa... Como es el proceso... O por más que sepamos... Como es el proceso... Yo creo que... Mamá Yure... Con la experiencia... Con la técnica... Con el sazón... Yo creo que... Ahí está la diferencia... ¿Sabes? De que podemos intentarlo... Podemos intentarlo... De que vaya a salir bien... Ahí sí quién sabe... Ahí sí quién sabe... De que sale algo... Sale algo... De que esté bueno... Puede ser duboso... Yo te tengo que dejar... Porque me voy a lavar trases... Vine... Yo aquí le muevo... ¿Qué haces? No sé si te diste cuenta... Amorcito... Amorcito... Ajá... Pero... Hemos... Echado ya... Las... Berenjenas... Ajá... En el menjurje... Sí... Sí... Vi que mi mamá... Ya vino con... Las berenjenas... Pero estaba muy ocupada... Estoy teniendo aquí... Un trabajo... Serio... Hace ratito... Le pregunté a Tata Julia... Cuánto... Puede tardar... Como el proceso... Ajá... Para que la sakuska esté listo... Me dijo que depende... Me dio así como un... Un promedio... Ajá... Que dice como hora y media... Hasta que esté lista... Veremos... Porque creo que puede... Puede variar, ¿no? Oye... A ver... Y poco se habla... Pero es que... Estarle ahí moviendo... O sea... Es cansado... De hecho ahorita... Como pueden ver... Tata Julia fue... Mi relevo... Pero que sepan... Que yo también estuve... Ahí moviéndole... Oye... Está muy blanca... Esa pared... Ahorita nada más... Me di cuenta... Que nosotros... Hemos omitido... Un ingrediente... De... De esos... Que hemos mencionado aquí... Hace un poco... Hace dos... Tres minutos... ¿Cuál? El que... La botella de... Bullion... De jugo de jitomate... A ver... ¿Puedes mostrarla amorcito? Que a ver... Si viene siendo... Jugo... De jitomate... ¿Dices? O sea... Yogurt... Salad dressing... Pero... Esto... Es de tomate dices... Bueno... De jitomate... Yo estaba bromeando porque... Pues... Ya ves que... Nosotros reutilizamos... Todas las botellas... Y esto es de... De dressing de ensalada... Bueno... Pero mira... En México... Creo que si es jugo de jitomate... Sí... Podría ser... Un clamato... De los que venden en México... Que es jugo de tomate... Sí... Es jugo de tomate... Sí... Está... Nada más que esto... Está hecho en casa... Y por eso está en este frasco... ¿No? Sí... Claro... O sea... En realidad no es yogurt... No... Es jugo... Sí... Este... Bueno... Pero... O sea... Si no estaría en una botella... Así de... Otra cosa... No estaría de casa... Pero... Solamente para que sepan... El ingrediente... Que nos hizo falta mencionar... Hace ratito... Ingrediente secreto... Todavía creo que no se le va a... Alandir... Ah... Bueno... Justo al final... Ah... Es así ya como el remate... ¿No? Sí... Bueno... A ver mamá Julie... Ya le estaba agregando algo... Y casi se me va... Mi mamá hizo algo... Escapó... La cuchara en el piso... Y a ver... Una superstición... Así... Le salió de la boca... Y... Dije... A ver... Juguito aquí para el video... A ver... Sí... Mira... Allá también escapó... No... Ah... No... 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 No la cuchara... Porque escapó... La sal... Allá en el piso... Sí... Charta... Hostia... Pelea... Y... Dice... ¿Cómo? Pelea... 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 O sea... Pelea... ¿Entre quién? En la familia... Supongo... ¿Quién lo sabe? Hasta la mañana puede. ¡Cierto con quien va! ¡Espera que no! ¡No le dores! Sí, mi mamá no es de pelear. O sea, ella es... De hecho, la persona más pacífica que menos quiere pelear en este mundo. Entonces, cuando tiras sal, significa que va a haber pelea en la familia. Sí. Yo pensé... No, bueno, con lo que enseña, dice mi mamá. O sea, igual y sales y con el vecino, ¿no? No conté, no me aparaté en familia. Allá se expone que el resto sale y charla. Ah, ok. O sea, puede ser igual con quien sea. Oye, igual sales y al primero que se te cruce con ese, ¿no? Sí, 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 puede ser. Yo pensé que fue la cuchara porque o sea, de repente cuando escapó la cuchara, yo no sabía esta superstición. Cuando la escapó, inmediatamente dijo, hostia, pelea. Y yo, pues esta es una superstición. A ver, yo estoy curiosa si ustedes los mexicanos tienen así supersticiones picosas, así jugosas. Picosas, jugosas. Pero mira, yo sí puedo decir que en México existe la superstición de cuando tiras sal es mala suerte. No estaría seguro si es mala suerte de que cinco minutos o algo así como de siete años de mala suerte. Una cosa así, una locura de ese tamaño. ¿Cómo? Pues aquí, o sea, en Rumanía tenemos muchas supersticiones. Por ejemplo, si se te cruza un gato negro hazte como el señor de la cruz en tu boca tres veces con la lengua porque se te apareció el diablo. Oye, pero ¿sabes que me estoy dando cuenta? ¿Qué? Que también tenemos lo del gato negro en México. Pero solamente que aquí ustedes como que a cada cosa le dan como como su significado, ¿sabes? Por ejemplo, la sal, el gato negro. En México todo es mala suerte. O sea, si se te cae la sal, mala suerte. Si ves un gato negro, mala suerte. Si pasas debajo de una escalera, mala suerte. Ah, o, o, por ejemplo, si si te viene así como la ¿Cómo se llama en tu idioma? Ese paja, el cuervo. El cuervo, ajá. Si se te pone el cuervo en la casa, significa muerte. Seguro en México significa mala suerte, te lo digo. Yo tengo entendido que en México estas cosas significan mala suerte, pero si tienen algún otro significado, ayúdenme a mí también a conocerlos. ¿Más sabes una superstición? Ascultame hijo, espero que entiendes lo que te digo. Categóricamente, es un rato. El cuervo está muy turbio, eh. Oye, pero es que... O sea, es un rato. O sea, es un rato. O sea, es un rato. El cuervo está muy turbio, eh. O sea, esto con todo y... O sea, porque no solamente fue como la superstición, sino como la anécdota completa de lo que sucedió. Dice mamá que hay una masca con la sal. Dice mamá que hay una masca con la sal. Dice mamá que hay una masca con la sal. No veas, eh. Somos un pueblo turbio aquí. Oye, oye. Este video empezó siendo de conservas y terminó siendo acá de supersticiones, eh. Y un poquito de burfa. Pues de mi mamá nos due material, eh. Pero bueno, les estaba diciendo que también déjenos en los comentarios si alguien tiene así como alguna anécdota. Ajá. ¿Sabes? Como de... O superstición. Ajá. De alguna superstición que tengan y alguna anécdota que les haya pasado respecto a eso. Me gustó esta sección del video, eh. Sí, a mí también. No lo vi venir nunca. Ajá. Y se volvió interesante. Ajá. 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 Bueno, llegamos al último paso. Es agregarle lo que vendría siendo el clamato del jugo de tomate al menjurje. Oigan, a ver, espera. Es que yo quiero mencionar algo. A ver. Es que parece que yo no hago nada. Ajá. 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 Parece que no hago nada porque cada... Cada clip que están viendo estoy yo detrás de la cámara. Pero sí he estado haciendo cosas, amor. Sí. Diles, por favor. Exacto. Justo ahorita. O sea, antes de que mi mamá ya haga su turno. Estaba yo mezclando. Están haciendo de turno. Porque mi papá ya se fue. Y entonces, pues, mi mamá y yo. Mi mamá y yo. Pero de verdad. Estoy haciendo cosas, eh. Cositas. Sí, sí. O sea, no... No estaba aquí de panas. No crean. O sea, también, pero... Pero también estoy trabajando. Que quede constante. Oh, miren, miren, miren. Mucho, mucho. Mucho. Mucho jugo de tomate. ¿Conservante, mamá Julia? Sí, sí. Sí. ¿Cómo se ve de conservante? Los blancos. Los blancos, sí. Total. Ya. Oye, y este conservante, ¿cuánto le va a ayudar a la mezcla a sobrevivir? Dice que puede ir hasta dos, un año o dos años. Pero lo que yo sí les puedo decir es que se conserva en la camar. Que es como el lugar que les hemos grabado más... Al inicio, al principio. Sí, y que es como un refrigerador natural porque, pues, no hay... Se mantiene frío allá. Sí, que de hecho les hicimos un short hace algún tiempo. ¿Por dónde se los dejamos, amorcita? Para que vean que es literalmente como una... Lo que vendría siendo en México como una lacera. Pero decía mi mamá que no... O sea, no alcanza así a quedarse un año porque se come. Ah, bueno. Eso sí, eh. Creo que antes de que pase el efecto del conservante ya se acabó. Sí, exacto. Bueno, a ver, y ahora estoy yo detrás de la cámara. Pero en este momento me voy a ir a darle vueltas yo. Si al siguiente clip estoy yo detrás de la cámara, que sepan que ya le di vueltas. Ya. Tú eres, ¿cómo se dice? Mi... Mi testigo, amorcito. Mi testigo. A ver, dale la probada. A ver. Está más caliente que el sol esto. Mmm. A ver, todo bien. Es bueno. Ya más adelante van a ver. Pero esto básicamente aquí en Rumanía lo comemos con una rebanada de pan. Pero miren, tienen que saber lo siguiente. El pan que venden aquí es un pan así, suele ser un pan muy grande. Ajá. Yo les recomiendo que si van a comer, por ejemplo, esto con una rebanada de pan. Agarren la rebanada de en medio, que es la más grande. Ajá. La embarran de esa cusca. Ajá. Y ya después para adentro. Esa, esa es la buena, eh. Más, porque toca más. Ja, ja, ja. Me dice mamá Yulia que ya, esto ya va a estar listo en casi nada. Y la vez pasada que hicimos la merbelada, me enseñó cuál es como la señal que ya está lista la mezcla. Y miren, acérquense aquí un poco. Dice mamá Yulia que cuando se empieza a ver el fondo de la olla, es cuando ya agarro la consistencia buena. A ver, y cuando paso la cuchara, miren, si ven por acá, se ve ya, la mezcla ya está así como espesita y se alcanza a ver como el suelo. No sé si se alcanza a ver en la cámara, eh. Sí, yo creo que sí se acabó. Bueno, a ver, pero sí se ve, eh. O sea, ya cuando pasamos la cuchara, ya se alcanza a ver el fondo, lo que significa que la mezcla ya está, está prácticamente lista. Yo creo que ahorita, vamos a, supongo que vamos a llevar la olla allá, al otro lado de la casa. Y la vamos, pues ya a poner, donde la vamos a poner, para, este, ahora sí guarda la olla. No veas, eh. Esto es muy cansado, eh. No parece, pero es cansado. Es tu gym. Sí, sí, sí. No, es que aparte, como ya la mezcla está así como gruesa, como espesa, ya, ya, no es tan fácil como al inicio, eh. Al inicio estaba aquí muy tranquilamente yo. Ya, ahorita ya, ya, un poco de brazos sí estoy haciendo, eh. Yo creo que ahorita nada más esperamos a que venga mamá Julie, que nos dé indicaciones. Y ya, yo creo que ya, esto ya, ya, ya está, ya está listo, amorcito. No, no. No, 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 no. ¿Sigur? ¡Sigur! ¿Cree que hay este un pigman grego allá? ¿No? Ah, no. Espérame. Espérame. Sí, esa es creepy, amorcito. No, pero no puedo cerrar. Ah. A ver, espérame, espérame. Oye, esto es algo detrás de cámara que... Ah, que escapamos. Que no se ve de todo tímpulo, eh. A ver, amorcito, pasa tú primero. Ahí va, amorcito. ¿Qué rico se ve esto, eh? A ver, no sé, no sé si en cámara realmente se pueda ver así rico, pero de verdad está muy rico y deja tú lo rico. Huele brutal esto, eh. Bueno, y el siguiente paso, hasta donde yo tengo entendido, vamos a poner esto, ¿en dónde más? En frascos. En frascos. Esta vez sí me dejó la cuchara, eh. Se nos estaba adelantando mamá, Yurie, eh. Lunar chips, mami, mucho dato de lunar chips. Ah, esta vez sí sé, mira. Esta vez sí sé, desde un inicio, algo así. Sí. Ah, para lo de las burbujas. Exacto. Oye, fue espectacular el video anterior, bueno, el video que hicimos la mermelada, que tú estabas diciendo de que esta es la técnica para las burbujas y al final de que, bueno, pero siguen ahí. Jajaja. Mira, aquí están, ven, miren, aquí están las burbujas de aire. A ver, a ver, espera, espera, espera. Ok, ya, ya. Ok, ya, ya. Entonces, le tengo que hacer así. Siguen ahí. Bueno, se lo tienen que hacer así. También aquí se uniformiza una vez y, pues, en teoría se tienen que salir las burbujas de aire. Pero siguen ahí. Jajaja. Oye, pero siguen, siguen, o sea, tienen que ver si no lo han visto el video anterior. Porque esto es ya un update así espectacular. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, que no es el video anterior, es el video. Ah, bueno. De la mermelada, porque antes de este ya seguramente se aventaron nuestro viaje que tuvimos por Inglaterra. Exacto. Oye, amorcito, pero ahora entiendo por qué mamá Julia a veces no te deja, eh. Mira que mamá Julia ya lleva como cuatro frascos y tú vas en la mitad del primero. Bueno. Mira, mira. Ya un poco grosero si quieres. Mamá Julia ya terminó ya su octavo frasco. ¿Qué pasa, Julia? Espera, a mí que segura la porcar. No. Es buena. ¿Cómo vas, amorcito? Muy bien. ¿Lenta pero segura? Exacto. No, tú vas muy lento pero vas muy segura, eh. Este, creo que no hiciste bien el life hack, eh. Te voy a enseñar cómo seas, amorcito. Oh. Mira. No puedo esperar, eh. Hacia un pic. Un pic de todo. Hacia. Ok. Y ya va. Ya. Oye, lo hacen ya. El del mismo tiempo. Stop. Ah. Se me cayó la cuchara. En serio. No, ya. Ah. Ah, esta cay Luna la cuchara. La clase que te estoy dando aquí eh. A ver, mira, en lo que Yu Termina su frasco, miren Este es el frasco Que yo acabo de hacer Bueno, un poquito de burbujas Por ahí adentro, sí que hay, no lo voy a negar Pero, a ver, yo diría Que es un buen frasco De hecho, creo que nada más era ahí, eh A ver, sí, miren, ahí A ver, un poquito de luz, ándale Ahí está, bueno Bueno, un poco de burbujas Sí me quedaron, la verdad Mamá, Yu, yo estoy perfecto, eh Ni tanto, eh, que veo también unas burbujas por allá Uy, qué, da, sí, oh, hostia Aquí, hunde, hunde Aquí, aquí, mira Hostia, qué grande está Bueno, mira, pero hasta los expertos Nos equivocamos, eh Acaso vamos a hacer Lo que creo que vamos a hacer Exacto Directamente Directo de la surja Miren aquí Esto es espectacular, eh Sí, increíble, eh A ver, amorcito, dale el gusto bueno Y esto es increíble Lo dejamos aquí para que mi mamá también, pues, ya lo probó, pero pues, es otra cosa cuando lo pruebas con pan Y pues, yo diría que esto es todo Ya, ¿te quieres despedir sin mí? No, claro que no Porque ya ibas, eh No Ya te estabas preparando No, ustedes me conocen, saben que yo no iría a eso Ya, entonces juntitos Sí Bueno, amigos, esperemos que hayan disfrutado este día de preparar conservas, ¿no? Ajá, exacto Si intentan prepararlo en casa, ya ven que a lo mejor parece, no sé, puede parecer como un poquito laborioso Un poquito tardado Pero de verdad, inténtenlo preparar en casa porque es muy rico, no se van a arrepentir Y pues, si lo intentan, pues claro, mándanos, mándenos fotos Por favor Y otra cosa, ya antes de irnos Bueno, los frascos se guardaron o se pusieron a reposar un poquito Así cubiertos como con una colcha Como a los frascos de, pues, de maismelada Ajá, van a estar ahí, si mal no recuerdo, un par de días Ajá A que conserven el calorcito y ahora sí ya después se van para la alacena a guardar Para el invierno Y ya nosotros nos vamos También nosotros ya nos vamos a guardar A la casa Ya hemos terminado por hoy Pero quédense cerca porque se vienen también unos videitos en otro lugarcito Otro lugar, no digo más, solo otro lugarcito Quédense por aquí y ya, me callo Eso es todo por hoy Mientras los saludamos Nos despedimos Nos despedimos Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!